Petro le dijo a Biden que tiene que ganarle a Trump. El apoyo republicano queda tambaleando. El presidente colombiano le dijo al norteamericano que su compromiso con la humanidad era ganar la reelección. Hay un detalle desconocido en la reunión que tuvo el presidente de Colombia con el de Estados Unidos. En medio de la cita, que duró alrededor de dos horas, Gustavo Petro le dijo a Joe Biden lo siguiente. Usted tiene un compromiso con la humanidad, ganarle a Donald Trump. El primer mandatario norteamericano, consciente de que eso podría significar una gran imprudencia diplomática, no respondió nada. Y solo atinó a hacer la señal de persignarse. En las sólidas relaciones y la larga historia que tiene Colombia con Estados Unidos, se trata de una imprudencia mayúscula. Cabe recordar que por hechos mucho menores, cuando algunos funcionarios del gobierno de Duque hicieron campaña a favor de Trump, las relaciones bipartidistas se pusieron en riesgo y el gobierno de Biden tardó muchos meses en darle la primera llamada al mandatario colombiano. En ese país, el respeto por la relación bipartidista es muy importante y el apoyo que han dado por años los republicanos a la lucha contra las drogas en el país ha sido fundamental. Se anticipa que ante esto, la incondicionalidad con Colombia de muchos miembros de ese partido pueda verse en entredicho. El primer encuentro bilateral entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario de Estados Unidos duró más de dos horas. En el marco, la reunión celebrada entre el presidente de Colombia Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca, fueron las conclusiones sobre los diferentes puntos a tratar. Cabe destacar que el primer encuentro bilateral entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario de Estados Unidos duró más de dos horas. En este mismo sentido, uno de los puntos cruciales fue la mediación de Colombia para que Venezuela regrese a la Organización de los Estados Americanos, la OEA, argumentando que América Latina puede desarrollar una democracia más enriquecida. Invito a la reflexión, no invito a que nos confrontemos aquí, sino más bien a que nos reencontremos aquí en el camino democrático, porque la crítica no es hacia un lado sin mirar el otro lado polarizándonos, dijo el presidente colombiano rompiendo una lanza a favor de Venezuela y Cuba. Claro que sí me interesa, y lo estoy luchando, que Venezuela reinicie al sistema interamericano de derechos humanos, claro que deberíamos conversarlo con Cuba, afirmó el presidente Petro durante la sesión protocolar del Consejo Permanente, órgano ejecutivo de la OEA en Washington. Al ritmo de la reunión, el mandatario colombiano anunció que el jefe de Estado de Estados Unidos apoyó la iniciativa de pagar deuda externa a cambio de acciones contra la crisis climática. En ese sentido, el mandatario colombiano reveló que Biden elevará la solicitud al Fondo Monetario Internacional, el FMI, para que no solo se quede en el escenario colombiano, sino en el mundial. Estados Unidos se comprometió con 500 millones de dólares para el Fondo de Revitalización para la Selva Amazónica. El presidente Joe Biden se sintió identificado con la propuesta de cambio de deuda en todo el mundo por acción climática y para ello hará la propuesta al Fondo Monetario Internacional, el FMI, dentro de la lucha contra el cambio climático, señaló Petro. El otro gran tema de la reunión en la Casa Blanca es la política antidrogas que Biden mencionó de pasada, diciendo que ambos trabajan juntos para combatir el dinero de tráfico. El presidente Petro es crítico con la guerra antidrogas respaldada por Estados Unidos y propone centrarse en el consumo más que en la producción, así como detener la persecución de los pequeños cultivadores. Nosotros creemos que la guerra contra las drogas ha fracasado. Queremos abrir la discusión sobre este tema y cómo se articula la política internacional de las drogas, con el crecimiento de la violencia en toda América y la violencia en Colombia, dijo Petro. Justamente para avanzar en interdición, que es la detención y decomiso de cargamentos de drogas que van rumbo a ser comercializados, el jefe de Estado colombiano reveló que le solicitó al presidente Joe Biden una ayuda en ese sentido. Solicite un poco más de ayuda. Necesitamos más embarcaciones, más lanchas, más drones. Hasta todos los resultados de la interdición son buenos. Hay un avance importante. En Estados Unidos se están presentando también cambios de situación de consumos, apuntó el mandatario colombiano. El presidente Joe Biden tuvo palabras de elogio para su invitado, con quien afirma que trabaja contra los niveles históricos de migración, especialmente en la selva de Darien. Además le agradeció por la hospitalidad a los refugiados venezolanos, un acto que calificó de humanitario y generoso. Tenemos una oportunidad si trabajamos lo suficientemente duro para tener un hemisferio occidental unido, igualitario, democrático y económicamente próspero, añadió Biden. Por otra parte, tras su encuentro con Biden, Petro dejó claro que no se tocó el tema de la extradición, un asunto que se considera central en Colombia, especialmente luego de que el mismo jefe de Estado colombiano planteara hace algunos meses que se requeriría un revolcón en esta materia. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Mientras bambalinas de la reunión entre Gustavo Petro y Joe Biden, el reporte Coronel habla sobre la reunión entre los presidentes Joe Biden y Gustavo Petro, así como de conversaciones previas que sostuvo el mandatario colombiano con miembros del legislativo estadounidense. El periodista Coronel habló de la reunión en Washington de este 20 de abril entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. A pesar de que la agenda del presidente Biden rara vez cambie, dos reuniones que tenía se debieron posponer porque la charla con Petro en la oficina oval duró más de lo previsto. En ella solo participaron los dos mandatarios y dos traductores. El presidente Biden disfrutó la conversación con su colega colombiano y encontró especialmente interesante el tema de la situación de carburos por energías renovables y la preservación del Amazonas con pulmón del mundo, dijo Coronel. También se habló de la relación entre el crecimiento económico y el bienestar de trabajadores. Biden manifestó que en su rol como mandatario ha sido cercano a sindicatos obreros. Igualmente hizo referencia a un busto que mandó poner en su despacho el de César Chávez, activista de derechos civiles y líder de trabajadores agrícolas en Estados Unidos de origen hispano. Antes de sentarse a conversar con Joe Biden, Gustavo Petro habló con legisladores norteamericanos, Uno de ellos, Jim Rich, senador de Idaho y líder de la minoría republicana del Comité de Relaciones Exteriores de dicha Cámara Alta Legislativa. Luego el presidente colombiano sostuvo una reunión colectiva con otros legisladores en que también estuvo presente Rich, entre ellos Bob Menéndez, senador y presidente del Comité de Relaciones Exteriores, y los senadores Jenna Shanahan y Tim Kaine. Según explicó Coronel, en este encuentro con miembros del legislativo estadounidense se habló de cuatro temas, medio ambiente, cambio climático, Venezuela, la política antinarcóticos y paz total. No obstante, las charlas del mandatario colombiano con los congresistas estuvieron marcadas por la cordialidad, con una excepción, María Elvira Salazar, representante a la Cámara por el Distrito 27 de Miami, quien es cercana al expresidente Álvaro Uribe y al abogado Abelardo de la Espirilla. Debido al tono exaltado que manejó la congresista norteamericana, el canciller Álvaro Leiva le dijo que está usted frente a un jefe de Estado y esta es una reunión con legisladores y no uno de sus programas de televisión. Coronel recordó que próximamente habrá una cumbre sobre Venezuela en Bogotá. A este evento asistirán tres personas que son influyentes en la política estadounidense respecto a América Latina. Chris Dutt, ex senador y asesor de Biden, John Feiner, asesor adjunto de seguridad nacional y Juan González, asesor de Biden para el hemisferio occidental. Eso es todo por ahora, no olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.